Música Bendito sea el nombre del señor ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias ¿Cómo es su nombre? Estefany ¿Cómo a mí? Estefany Estefany, ¿y este caballito lo trajo con cuántas personas más? Somos todos nosotros aquí ¿De Tuluá? Sí, de Tuluá ¿Y de qué barrio? El Príncipe ¿Cómo le parece el barrio del Príncipe? Es una niña tan hermosa, bendito sea mi Dios ¿Y cuántos caballitos trajeron? Somos como unos 10 caballos 10 caballitos, ¿y este cómo se llamará? ¿Cómo se llama usted su nombre? Lolito ¿Cómo? Lolito Lolito Mira, Lolito, ¿eh? ¿Qué más Lolito, hermano? Bien o no Vea, vea Bendito sea Dios ¿Y usted por qué se ríe? ¿Cómo? ¿Se ríe porque el caballito no me quiso hablar? Yo creo, yo creo Estás muy gracioso Vamos donde ella Gracias, mami Muy buenas ¿Cómo me le va su merced? Muy bien, gracias ¿Cómo se llama este caballito? Tornado ¿Qué ha hecho Tornado? ¿Qué me cuenta de nuevo? Vea, están pitándole aquí para que se mueva, hermano ¿Cómo le parece? Muy bien, muy bacana la cabalgata Miremos allá la cámara, hermano Porque bendito sea mi Dios Oiga, homi ¡Ay, amasita! Que me pisó el caballo del derecho ¿Cómo le va, hermano? ¿De dónde viene? No, de aquí de Tuluá ¿De qué finquita es este caballo? Este caballo es de una finca de roso ¿De roso? Un criadero de roso ¿Y cómo se llama? Lolito Oiga, hombre ¿Qué más Lolito viene o no? ¡Roco! Yo no sé, yo no sé relincar Ajá ¿Y él tampoco sabe hablar? Tampoco sabe hablar Pero sí sabe cabalgar Pues, hermano Disfrute la cabalgata Así como estamos nosotros acá Maravilloso ¡Ay, bendito sea mi Dios! Vea, ¿cómo me le va su merced? Venga, venga No se me vaya, no se me vaya No se me vaya ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias Bendito sea Dios Vea, ¿cómo se llama este caballito? Este caballo se llama Marco Marco, está muy hermoso ¿De dónde es? De roso De roso ¡Ole! La gente de roso Como trae caballitos hermosos ¿Cómo es que es su nombre, mami? Espera un momentico Yo me hago por acá ¿Cómo es que es su nombre? Marcela Marcela, ¿y de dónde viene su pertenece? Tulueña Tulueña ¿Y entonces los caballitos Los alquilan en roso Y los trae para acá? Sí, señor Vienen de roso alquilados Muy hermoso este caballito Bendito sea mi Dios ¡Qué bueno! Me hace un favor Disfrute la feria En grandes cantidades Y pásela lo mejor posible Muchísimas gracias Feliz feria para todos Vamos a hablar Por ahí pasaron los carabineros Hay que hablar con ellos ¿Vamos a buscarlos? Busquemos a los carabineros Busquemos a los carabineros CC por Antarctica Films Argentina